Hablamos ahora de la lucha contra el narcotráfico que sigue mostrando resultados positivos en nuestro país. Prueba de ello han sido las importantes incautaciones reportadas en los primeros cinco meses del 2017. Las autoridades se han empeñado en desbaratar organizaciones que se dedican al tráfico y comercio de estupefacientes y parte de esa lucha es debilitar a los delincuentes incautándoles el dinero y sus pertenencias que han adquirido de manera ilícita. Las incautaciones registradas durante los primeros cinco meses de este año son 2.999 kilogramos de cocaína, 126 vehículos de tipo agrícola en su mayoría, dos aeronaves, cuatro embarcaciones, 58 armas de fuego, 5 millones de quetzales, un millón de dólares y además se ha logrado erradicar 17 millones de plantas de amapola y un millón de plantas de marihuana. Todo lo que es incautado en tema de narcotráfico inicialmente se pone a disposición del Ministerio Público para posteriormente en el tema de los inmuebles pasar por un proceso de extinción de dominio y que ya sea este juzgado que conoce esta ley que se haga la repartición oportuna y adecuada de los bienes que son insumos del narcotráfico. Sin embargo, en cuanto a la droga que es incautada, es trasladada bajo orden judicial hacia las bodegas de la SGAIA en la zona 6, en donde se cuenta con el equipo especializado para la destrucción de esta droga a través de una supervisión de un juez competente. En 2016, las autoridades decomisaron más de 12.427 kilos de cocaína, valorados en más de 1.276.793.508 quetzales. El golpe al narco ese año fue importante y no se descarta que este 2017 se obtengan resultados similares.